Con mi bici soy feliz, voy paseando por ahí, de regreso a mi casita para ver a mi mamita Veo algo en el camino, es mejor si me desvío, por el bosque ha surtido, ese monstruo no es mi amigo Este sitio sigue la hora, todo está boca pa' abajo, no es mi casita, se parece pero no está mi mamita Sigue esta lucecita, si este monstruo está cerquita, va a probar mi carnita Sigue esta lucecita, va a probar mi carnita, va a probar, va a probar, va a probar